Aquí estamos en un jardín entre una especie bastante tóxica, que crece normalmente en grupitos de setales, como vemos aquí, que es el clitocibe de albata. Es una especie, vamos a arrancarla, para verla con detalle. Si nos fijamos los clitocibes, las láminas bajan por el pie. Es una característica muy interesante para ayudar a determinarlos, como se ve en la imagen. En el caso de los clitocibes blancos, por el tono blancuzco, tóxicos, esos de la sección candy cans, se identifican ese color blancuzco por encima. Cuando se mojan, se vuelven más transparentes, más traslúcidos. Es una característica de interés de estas setas. El hecho de que crezcan en praderías o en jardines húmedos, sobre todo cuando crecen en praderías, hace que la gente que está recolectando senderuelas, a veces, mira que son diferentes, recolecten alguno de estos clitocibes tóxicos y sufran una intoxicación muscarínica, que provoca mucha sudoración y llega a producir deshidratación y puede que la muerte se produzca por falta de agua en el organismo. En el caso de que se consumieran muchos, por supuesto, si se consumen pocos, la intoxicación es mucho menos severa. Es importante saber diferenciar esa característica de los clitocibes, que son esas láminas de currentes, es el término más adecuado, y ese sombrillo blanco. Las senderuelas u otras especies comestibles que crecen en sus hábitats no tienen estas características. Por último, decir que estos serían los más pequeños de su género, así estos son en los tamaños adultos, pero tenemos otras especies como el clitocibe cerusata o fillófila, que son grandotes, pueden ser de este tamaño. Incluso, ahí ya las intoxicaciones son más serias por el hecho de que comes mucho más ejemplar con el veneno, que es la muscarina que contiene en su interior. Muchas gracias y si deseas saber más de SETA, siga a mi canal, apunte, pinche el botón de aquí abajo. Gracias.